...Megabay marcado asterisco, triple cinco, numeral. Sabíamos que se venía con todo Jamaica, pasa la pelota, el disparo, ¡gol! ¡Gol de Jamaica! El gol de Jamaica que pone el 1-0, el gol precisamente de Movistar. Compartida la vida es más, Movistar. Bueno, nos dormimos en marcaje. Lo decíamos que en el juego de aéreo Jamaica era muy peligroso. Norfran había colaborado. ¿Estabas viendo que estaba mucho arriba? Norfran fue a colaborar en defensa, se le fue el marcaje. Toca bien la pelota y aparece Darren Mattox en el segundo poste. El número 11 marca entonces el primero del partido. Al 13, esto está 1-0, no nos desanimemos.